Faustino Cuba Porres es un anciano que lleva varios años intentando se le otorga la pensión por invalidez tras sufrir un accidente de trabajo. Él ganó el proceso el pasado 2012, pero a pesar de esto aún no percibe este beneficio. Completamente burlado y decepcionado es como se siente Faustino Cuba Porras, un hombre que por años ha luchado en busca de su pensión por invalidez tras sufrir un accidente de trabajo. La verdad reclamo hace del 85 que he hecho el reclamo haciendo mis trámites administrativamente al ONP, pero todo el tiempo me ha negado, hasta la Defensoría del Pueblo ha ido y ahí han sacado improcedente. Su triste historia comenzó en los años 80 cuando este humilde anciano fue víctima de un derrumbe en el que algunos de sus compañeros perdieron la vida. Tanto de la cabeza, la vista, ese fue un derrumbe en la mina y mi compañero, también otros han sido muertos, por eso en la minería pues debe. Hoy tras una larga lucha y luego de años de espera, por fin logró ganar el proceso en agosto del 2012. Pese a ello va a ser un año que no percibe ni un sol por este derecho que le corresponde. Ya lo tengo ganado y bien ganado sobre tantos abogados que tiene el ONP. Ahí lo tengo, sus abogados representantes como 18 abogados que entrampan de tantos tramitadores que estamos a vía judicial, que nos entrampan nuestros trámites. Él da a conocer su indignación ya que sus años de trabajo no le sirvió de nada, puesto que a diario él recurre a esta entidad del Estado y hasta hoy no consigue una respuesta clara a su pedido. Quiero encadenarme y quiero sangrar dentro del ONP y cortarme la vena, señorita. A ver de esa manera a otros que somos tantos tramitadores nos atiende, a ver si tiene esa conciencia. Al igual que este caso serían muchos los perjudicados, quienes por culpa de los trámites engorrosos tienen que esperar por años que esta oficina disponga sus haberes, pese a que el plazo de pronunciamiento consta de solo 30 días. Por la cuestión del interés de cada uno de ellos o esperan que la ONP se digne en otorgarle su pensión y en otros casos simplemente se aburren, se cansan y dejan de hacer el seguimiento. Yo invoco a los funcionarios de la ONP a que cumplan con su trabajo y respeten la vida de las personas para que continúen su vida con dignidad. Pero ¿cuál sería el principal problema de los funcionarios de la Oficina Nacional de Pensiones? Según el especialista, todo se debería a que el Estado busca reducir la deuda con estos afiliados. Yo considero que esto se resume en un tema económico y el Estado se niega a cumplir con obligaciones económicas formalmente ya constituidas y obligadas judicialmente. Entonces es una negativa directa de parte del Estado a cumplir con su obligación. Mientras tanto, el tiempo perdido no sería reconocido por esta ente, ya que frente a una demanda, dicha entidad dispone de abogados para apelar la sentencia. En este estudio tenemos en promedio ocho casos emblemáticos de procesos ganados y que la ONP no está cumpliendo con otorgar las pensiones. Ya hace varios meses han cometido, ya hace tiempo, delitos de violencia y resistencia a la autoridad, que es incumplimiento a un mandato judicial. La ONP continúa y, bueno, lamentablemente también tienen derechos procesales que abusan ellos en ejecutarlos, que son recursos, ellos apelan a esas sanciones y dilatan más el cumplimiento de estas obligaciones. Esta es la real situación no solo de Faustino Cuba, sino de muchos jubilados y o inválidos a nivel nacional. Algunos de ellos se han cansado de llevar el caso por mucho tiempo, por lo que han desistido en su demanda, hecho que sería en beneficio del Estado peruano. Gracias.